Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien y bienvenidos a mi canal. En este video les voy a mostrar el desafío con lo que carteles de gente desaparecía en Alameda Frígida y Campo Calegin. Aprovecho este momento para decirles que no se olviden de suscribir, comentar y darle like, ya que de esta forma me ayudan a seguir creando contenido de este tipo. Vamos a caer en esta ubicación. Les estaré dejando este mapa. Este sería el primero. Este el segundo. Este sería el tercero. Y aquí estaremos encontrando el cuarto. Así estaremos completando el desafío. No se olviden comentar, suscribir y darle like.